Chicos, un saludo para Mirando al Futuro, que estamos viendo cuando ustedes miran al futuro. Saludos para Mirando al Futuro a Marti y a... ¿cómo se llama? Y a Gianfranco, a Gianfranco, a Gianfranco. A Rueda Capital, a Rueda Capital. Y para mí y más vos también, así ya. Ahora ve, la foto, la foto, la foto. La Marti lo hiciste, y tú eres el rey. Esa luz tan linda, con pared y gran hormiga, no nos dejarán porque es la eternidad. Esa luz tan linda, con pared y gran hormiga, no nos dejarán porque es la eternidad. Esa luz tan linda, con pared y gran hormiga, no nos dejarán porque es la eternidad. Esa luz tan linda, con pared y gran hormiga, no nos dejarán porque es... Esa luz tan linda, con pared y gran hormiga, no nos dejarán porque es la eternidad. Yo te quiero grabar ¡Woooy! Te quiero grabar Ehh Amigo por qué Al menos siga grabando el video No, todavía nos vamos a invitar al programa de ciencias tecnologías ¡Gracias, tu mames! Muchas gracias Gracias Marcelo, chévere, éxitos, éxitos